...este gran hombre emblemático, carismático y muy humano. Qué bonita forma de soltar sus adornos por el lado de la contra. Vean nada más qué lazada tan enorme, un espejo donde vean cómo mete este resorte incluyendo la cabeza de su cabalgadura. Llevando ahora el torcer y destorcer donde jalan los efectos y este resorte girando el cuello donde van los efectos de la soga. Cobijándose este bonito zarape, el famoso de Saltillo. La historia dice que en algún lugar del Saltillo, más no en Saltillo, Coahuila, eran las lazadas grandes. Esto que aprendió también el Charro Oropesa y que se fue a la Unión Americana. Y por eso el Cowboy en sus espectáculos de rodeo salen a toda carrera formando la canasta porque se las enseñó un mexicano de nombre Oropa. El Cookies Aguilar. Vean nada más qué espectacular. Prepárense, vean esto nada más. ¡Ah, qué forma de sacar este resorte enorme! Enorme, enorme porque pocas veces se ve. Vean nada más qué bonita estampa muy pintoresca, donde se ve la guía de la soga, el tamaño, la forma de dominar la cabalgadura. Y sigue la magia de Cookies Aguilar en la Feria del Piteado Colotlán Jalisco, Torneo Charro Nacional. Y bueno, pues ahora cierra la lazada para otra gama de adornos. Ojalá se le preste el cuaco para todo lo que él quiere mostrarle al público. Nuevamente, ese columpio que tanto usaron los pintores del Renacimiento, siempre teniendo como figura la imagen de una bella dama columpiándose. Por eso, el columpio. Y bueno, los medios informativos, los camarógrafos, reporteros, no pierden tiempo para llevarse estas imágenes, que son toda una estampa del clasicismo nacional. Chequen esto por el lado de la contra. Tuerce, suelta con elegancia los efectos de la Cuyutlana. Para pararse sobre la montura, ¿dónde está la ovación del público? Parece adolescente con esas virtudes, acariciando la arena como diciendo, gracias Colotlán. Ojalá se le preste el cuaco porque hay mucho ruido. Ánimo, Jukis. Vean nada más cómo sale esto hacia el infinito. Hasta la luna se asomó verlo charrear el día de hoy. Vean para allá arriba, las estrellas y la luna. Miran al Cuyutlana Aguilar en Colotlán, Jalisco. Fenomenal. ¡Ay, ay, 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 ay! El jarabe de pingret sobre los lomos del caballo. Y vean cómo lo saca. Fenomenal. Si no aplauden es que no les gusta y si aplauden es porque este hombre merece eso y muchos reconocimientos más. Orgullo hidalguense. Bueno, pues, lo que bien se aprende de chiquillo se sigue practicando de vivillo. ¡Ah, bárbaro! Cuaritos cambios por la espalda donde nadie se mueve de sus lugares. Esto es lo que los niños quieren imitar y ojalá lo logren pero que lo logren superar. Vean cómo se prepara ahí para sus siguientes adornos. Ahí girando de esta forma. Si a pie o a ras de suelo es difícil, imagínense, sobre los lomos del cuaco. Ahí dejando caer, descansar la trampa, la lazada, como gusten darle el sinónimo. Para luego levantarla como si fuera una aerolínea que toma impulso. No porque puede, sino porque puede. Aquí está. Así es el carisma. Así es el garbo del charro mexicano. Y música, mis amigos de la banda. Ahorita hacemos cooperacha, una pasada. Prepara el regreso, quiobo. Ahí está para que lo vean y lo platiquen. Para que tomen las escenas. Y el cuaco como diciendo, ¿ya terminaste? Espérate, chulo. Ahí está. Ahora sí, venga la ovación de este público maravilloso. ¡Qué espectáculo! Nada más agarró confianza, pues no es tan fácil. Es ser humano y también da nerviosismo. Bueno, pues, qué mejor crisol, qué mejor imagen, qué mejor espectáculo que culminar en este 2017 en el campeonato nacional del piteado de Colotlán con la magia de uno de sus grandes héroes del deporte nacional. Cookies Aguilar, orgullosamente hidalguense y orgullosamente con mucha sencillez, ahí girando sobre la montura. ¡Ay, mi amigo! Se arruga la piel, pero no el corazón. Vea nada más. Se la sabe de todas, todas. Solo es cuestión de tiempo. Y él es como la añejura de los quesos que nos llegan de Holanda. Ya está excelentemente maduro en todos los ejercicios del deporte nacional. Y seguramente como que lo vemos como queriendo preparar la pasada con Toi Caballo. Ahí intentando agrandar la lazada. Con calma, con elegancia. Y bueno, pues nadie se quiere perder este espectáculo. Ahí se apea y entrando en la lazada. ¡Qué hubo! ¡Ay! Y bueno, pues ya nuestros amigos de Nueve Suertes ya. ¡Eles pasó! Y bueno, pues a ver qué más nos brinda el Cookies Aguilar. No se nos desesperen, mis Nueve Suertes. Nos vemos en Excelencia Charra y ahí le pedimos algo especial. Y más allá en la casa de los legendarios charros de Jalisco. Del 17 al 21 de mayo. Ahí está esto. Donde se mete con elegancia los 360 grados. Y ahí está el jarabe. ¡Venga el aplauso! Ahí está el clásico jarabe. Ese baile nacional surgido en el esplendor del siglo XIX. Y bueno, pues la música no me hace caso, señor Raygoza. Vean nada más esas pasadas. Otra música, mis amigos de la banda. ¡Ánimo, muchachos! Yo aquí, como dijo el changuito de Ocicón, pero ustedes cobran. ¡Ánimo! ¡Ay, por piedad! Vean nada más. La verdad, yo con mucho respeto me quito el sombrero. No puedo aplaudir, pero me quito el sombrero con este personaje. Y el público, y el público a aplaudir. Ahí está la imagen de Cookies Aguilar, orgullo hidalguense. Bueno, pues sin comentarios. Simplemente la admiración. Vean nada más. Esto es otra historia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pelado tan atrabancado! ¡Ah, pelado tan atrabancado! Sigue, siento grande, por la eternidad del Cookies Aguilar. Y preparando despedirse de este público maravilloso. Para guardar todos esos aplausos. Todas esas imágenes. Ahí en el corazón, el Cookies Aguilar. ¿Cómo se va a despedir como los grandes con las pasadas? Pasadas en un tiempo y después relámpago. ¡Cheque nada más! ¿Cómo le va a ir incrementando la velocidad? ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga la ovación del público! Una estampa de lo que es el charro mexicano. En toda su esencia. ¡Fenomenal! Esto se aplaude de pie, público fenomenal. De pie con los grandes. No es sumisión, es respeto. Ahí está mi Cookies Aguilar. La gente reconoce su trabajo, compadre. Hasta el caporal se va a pear para darle el abrazo. Y las dianas, mis amigos de la banda, porque hay que cabalgar kilómetros y kilómetros. Gracias Coloclán, gracias gente maravillosa. Gracias belleza femenina. Gracias jóvenes. Gracias. 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 Gracias.